Bueno, 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 bueno. Que me pongo la boina chicos, porque ya sabéis el contenido que se viene. Memes de JeannathRandom, aquí tenéis su canal, lo tenéis en el segundo enlace de la descripción. Memes de HolaSoyGerman. Le voy a dar una oportunidad a este vídeo, solamente una. Sé que os gustan los memes, pero de HolaSoyGerman tiene varias partes este canal, ¿vale? De HolaSoyGerman. Y si veo que este vídeo tiene, por ejemplo. 3.000 likes y es fácil de conseguirlo. Reacciona a la parte 2 y seguramente os pida un poco más en la parte 2, ¿vale? Así que todo el mundo a reventar este vídeo. ¡Alukis! Y subiré memes de MemesRandom, memes de este canal de MisaSinfonía, que lo estáis apoyando bastante. Voy a hacer una segunda parte de memes de BetaLaVerse. Y ojito este de HolaSoyGerman. Este canal, hacerme caso, ahora tiene 158.000 seguidores, lo tenéis aquí. Me apuesto en lo que queráis con vosotros, a que en un mes tiene más de 200.000. Seguro al 100%. Me va a superar este canal de sobra, pero de sobra. ¡Chicos! Vamos a comenzar ya. Espero que reventéis, como digo, este vídeo. ¡Lukis! Y comenzamos. Mi novia, amor, te tengo una noticia. Dime, estoy embarazada. Y echó a correr porque no quería afrontar la realidad. Echó a correr, ¿no? Hola amigos, denle like al vídeo. También suscríbanse al canal. Chicos, tenemos aquí el canal. Y activa la campanita de notificaciones si le da nostalgia escuchar esta intro. Seguirle también en Instagram, etcétera, etcétera, ¿vale? Buah, esta intro, chicos, qué recuerdos, qué recuerdos. Y ya son amigos que si quieren ser saludados solo deben de seguirme en Instagram. En mi TikTok estaré subiendo los mejores memes de cada vídeo. Oye, por cierto, ¿queréis que vuelva a traer tu madre? Si el comentario de este vídeo, ¿vale? El comentario más likeado de este vídeo y tiene más de 50 likes es que vuelva. Reacciones a Hola, soy Germán, que por cierto borré todos los vídeos. Si queréis que vuelva, tiene que tener un comentario en este vídeo que lo pida más de 50 likes. Y volveré a traer ese contenido, chicos. Te quiero aquí a las 12 de la noche, tú a las 5 de la mañana. Bueno, pero un poco más perjudicado llenas. Cuando le dices a tu papá que quiere ser youtuber. Le va a decir que no, seguro. No me lo creo. No me lo creo. Yo ya no tengo hijo. Cuando entras al cuarto de tu amigo y está escuchando K-pop. El otro día me encontré con... Yo os juro... Os juro que este género de música no... No sé si es un grupo o un género de música. Tengo que investigarlo un poco, la verdad. Cuando tu amigo te cuenta que regresó con su ex que le engañó. Me alegro, de verdad, me alegro mucho por ti. De verdad, muchas felicidades. Me alegro mucho por ti. Ah, qué asco me ha dado por un momento. Pero era tomate o qué chisa. Yo viendo la entrevista que le hicieron a mi tío. Juanito, ¿cómo te describirías a ti mismo? Soy un enfermo. Me gusta violar niños. Oh, oh, Juanito, esas son fuertes declaraciones. ¿Qué puedo decir? Me encantan los niños. Ustedes lo escucharon aquí en Exclusiva. Juanito Alcachofa es un enfermo. Cuando tú no... Eso es, en los informativos de todo el mundo hacen ese tipo de manipulaciones 100%. Novia, te presenta con tu suegro. Bueno... ¿Qué más me puede contar de sí mismo? Ah, pues bueno, soy una persona bastante trabajadora. Deja a sudar, creo. Pero cuéntame algo más personal. Me acuerdo, me acuerdo. Cuando la doña de la tienda te dice... ¿Qué vas a llevar, amor? Esta tipa quiere sexo. ¡Sexo! Cuando tu madre... Bueno, a ver si está buena. A ver si es bastante guapa y atractiva. Si no, pues no. Madre te dice que le des de comer a tu hermanito. ¿Cómo se hace la comidita? ¿Cómo se hace la comidita? ¡Come, mierda! Cuando tu profesor te pide que le presentes tu tarea. Carmendia, necesito ese reporte antes de las 5. Y mejor, ¿por qué no agarras tu reporte y te lo metes bien por el culo? Cuando juegas un... Ostras, os habéis fijado en la pantalla, ¿no? Pvp con tu novia y te gana. Pvp. Estoy sintiendo una extraña sensación. Creo que le pondré miedo. Sí, miedo. Cuando abres tu bolsa de papas. El aire, chica. Porque en realidad no hay nada. En realidad no hay nada dentro de la bolsa. Cuando tu tío le enseña a su hijo qué es lo que debe hacer cuando tenga sobrinos. Hijo, esta tradición ha estado en nuestra familia por muchos años. Tu abuelo violó a mil hombres. Y yo he violado a más de 3.000. Es una hermosa tradición familiar y es tu deber seguir con ella. Lo haré, padres. Mantendré viva esa tradición. Muchas gracias, hijo. Violaré tan fuerte a ese hombre que estarás orgulloso de mí. Así será, hijo. Así será. Te amo, papá. Yo también, hijo. Yo también. Bueno. Cuando tu hermano menor no te quiera hacer caso. Tráeme. Ah, no. Ya no quiero. Ah, no. Bueno, eres adoptado. Tú harías sientes de que tu novia te dijera que tiene un mejor amigo. El chico murió. Cuando te llevan al doctor por primera vez. Tú lo que tienes es un pequeño virus que podría ser grave. Que no me vacune. Que no me vacune, por favor. Que no me vacune. En tu caso, lo más rápido y recomendable sería una vacuna. Hijo. Cuando te pones a dieta, pero en dos días comes como un puerco. No me arrepiento de nada. El callado del salón cuando entró al colegio. Tengo que ser antisocial. Hablar con nadie más. Cuando tiene 18 años y tu mamá te sigue tratando como bebitos. Mamá, ya soy un adulto. Onta, bebé. Tengo trabajo. Onta, bebé. Y tiene trabajo. Y tiene seguramente una familia. Y está vestido como un hombre, ¿sabes? Tajo, mamá. Onta, Germán. Aquí está. Cuando estás hablando por teléfono con tu novio el tóxico. Ok, amor. Hablamos después. Ok, mi bebé. Te mando un beso gigante. Ok, cuídate mucho. Adiós. Ya, pero cuelga tú. No, cuelga tú. Ah, qué asco me da esta situación. Ok, adiós. ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué me cortaste? Pero cuando los dos son tóxicos. Ya, mi amor. Cuídate mucho. Ok, te mando un beso gigante. Ya, pero cuelga tú. No, cuelga tú. No, mi cosita preciosa. Cuelga tú. No, ya, mi amor. Cuelga tú. Te estoy diciendo que cuelgues tú. Cuelga el puto teléfono. Yo cuelgo cuando se me antoja. Cuelga el maldito teléfono, te está diciendo. A mí no me vienes a mandar. Siempre mandándome. Cuelga el maldito teléfono. Cuelga el puto teléfono. Cuelga el puto teléfono. Igual me metí con tu prima. Cuando. Esa última parte me ha gustado. Tu novia te dice que quiere ver películas en su cuarto. Sí, voy a ser famoso. Sí, sí, sí. Cuando tu profesora de inglés te manda a exponer. Welcome to this avión. We are terribly happy that you are flying with us. Molaría muchísimo. Cuando, Liz, me encantaría encontrarme uno así en un avión, chicos, de verdad. Si es un piropo a una feminista. ¿Por qué te hemos echado un piropo? Estás jugando online con tu amigo y su mamá le habla. Juan, ¿ya hiciste tus tareas? Mamá, estoy jugando. A ver, no me levantes la voz. Pero mamá. A ver, tú no me faltes el respeto. ¿Qué te crees? Mamá. ¿Qué te crees? Mamá. Cuando te decides al fin terminar tu relación con la tóxica. Creo que ya no nos deberíamos ver. Pero lo que tenemos es tan bueno. No te pienso dejar. Ok, entonces te voy a tener que matar. Ay, ya, qué graciosito. Cuando el profe está a punto de irse, pero el nerd le recuerda que tenía que revisar la tarea. Tú. Oye, Felipe. Te voy a encontrar cuando estés solo. Y te voy a partir en pedacitos con un cuchillo. Debería agonizar Lendy dolorosamente. Así que eres un patético y último suspiro en este miserable mundo. Cuando estás solo en casa con tu tío, por primera vez. Ok, bájese los pantalones y des la vuelta. Ok, o sea, no sé para qué me va a revisar. Esta parte es dura, eh. Esta parte es dura. Cuando vas al gimnasio, por primera vez. Oh, por Dios, soy un semental. Hola, nena, es que llego Germán. Pero al día siguiente. Las agujetas, obviamente. Probar a hacer eso, chicos, eh. Cuando por fin te le declaras a tu crush. Carolina, yo te quiero. Ay, yo también te quiero mucho. Como amigo. A la fría. Cuando Camilo le vuelva a dedicar por milésima vez una canción evaluna. Oye, ¿sabes? Te escribí una canción. Ay, qué lindo. Otra canción más. Yo te amo más que nada en este mundo. Yo te amo con la fuerza de mil soles. Yo te amo. Ya, tírame a la cama como la sucia que soy. Digo, ay, qué romástico. Cuando tu tío te dice que quiere jugar contigo. Y tú le preguntas en qué consiste. Es muy simple. Ah, es muy simple. Yo estaba preocupado. No, no hay nada de qué preocuparse. Solo te tengo que meter un dedo en el ano. Cuando tu profesor te entrega los resultados de tu examen. Y se los tienes que enseñar a tu mamá. Ah, ok, ok. A ver. Cuando tu ex. En realidad sirve para todos, M&M. Cuando tu ex te vuelve a llamar. Vuelve a llamar. De fiestas, supongo, ¿no? Fernanda. ¿Sí? Hola, hablas con Fernanda. Fernanda. Pero, ¿recuerdas que te engañó con tu mejor amigo? No recuerdo ninguna Fernanda. Fernanda, tu ex. Ah, esa Fernanda. Disculpe, es que conozco tantas mujeres. Ay, ¿cómo has estado? Mejor que nunca. Estoy muy feliz. Qué bueno. Feliz, feliz. Bueno, solo te llamaba para saludarte. Ok. Cuídate mucho. Tú igual, tú igual. Maldita perra asquerosa. No hicimos la idea. Cuando sales a comer con tu novia. Pero ella no pide nada porque está llena. Pero llega tu pedido. Y ella quiere comer tu comida. Uy, se ven ricas tus papas. Sí, están ricas. ¿Te importa si te saco un... ¡Au! ¡Son mis papas! Pero amor, es solo una papá. ¡Mis papas! Saludos a todos. Muchísimas gracias a todas las personas que... Chicos, chicos. Videazo de Diego Jara Andaviza. O Jara... Bueno, supongo que se dice así, ¿no? Chicos, os dejo su canal en el primer enlace de la descripción. Espectacular vídeo el que acabamos de ver. Chicos, si veo que tiene más de 3.000 likes este vídeo, volverán los memes de Ola Soy Germán de su canal, chicos. Espectacular su canal, de verdad, ¿eh? Nos vemos en el siguiente amigo. En el siguiente amigo. En el siguiente amigo. En el siguiente vídeo, chicos. Chao. 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 Gracias.